Tras el sabor agridulce, más agrio que dulce por la eliminación que opera y por el resultado y que encima la Real demostró que incluso con uno menos fue capaz de crear ocasiones y de generar lo suficiente como para no haberse ido de vacío del Camp Nou, toca hacer el doblete en el Tourmalet. Si hemos subido el Everest, pues ahora toca subir el K2, toca visitar el Santiago Bernabéu en un partido en el que creo que los dos no llegan en su mejor momento, tanto el Real Madrid que viene de jugar una prórroga ante su eterno rival en la capital, ante ese derbi que le llevó a los 120 minutos más los dos extra que añadió y la Real que viene de cosechar muchísimas bajas, de encima tener jugadores en duda como Diego Rico, Pablo Marino y Arzabal, Sorloff, jugadores que terminaron tocados en el Camp Nou, así que un partido con muchos condicionantes que a priori deja al Madrid en ligera ventaja por todas las bajas que tiene la Real, pero que la Real ya demostró el pasado miércoles en el Camp Nou que es capaz de competir con los menos habituales en un campo tan potente y en el que lleva 26 años sin ganar, así que viene reciente que la Real ganó en el Bernabéu, aquel 3-4 de Copa, así que por qué no soñar que la Real puede volver a repetir un buen resultado en la capital y como ya sabéis, vamos con el área técnica del Real Madrid-Real Sociedad. Esto es 1909, la sección de la Real. Dentro de 90 Fútbol Club, empezamos. Pues en la entradilla casi os he hecho prácticamente todo el resumen y todas las claves, un partido que viene con muchísimos condicionantes, un Real Madrid que es verdad que no viene en su mejor momento, que encima perdió a Mendy para darse lateral izquierdo y que tuvo que colocar a Camavinga como pequeño parche, pero que recupera a jugadores que parecían con menos minutos, como un Dani Ceballos que viene demostrando que está para tener muchísimos más minutos en el conjunto madridista y a priori todo pinta que puede partir de inicio, es verdad, veremos si recupera a alguno de los jugadores lesionados o tocados en el Real Madrid, pero un Real Madrid que viene, que parece que está fundido, que no le dan las piernas, ya el día de la Supercopa contra el Barça tuvo un arreón final y al igual que contra el Atlético de Madrid sabemos que al madrino hay que darle por muerto, que si no lo matas cuando puedes al final te mata y te remata él porque siempre tiene ese punto de honor, ese coraje, ese espíritu del Bernabéu, lo que viene a ser denominado espíritu Juanito que cuando parece más muerto resucita y ataca matando él y así ocurrió la noche de ayer en Copa contra el Atlético de Madrid, que cuando parecía que el Atlético de Madrid lo tenía a todo favor, es verdad que luego la expulsión de Savic lo iguala bastante más todo y que el Madrid, más allá de poder estar muerto físicamente, se igualan las fuerzas porque al final juegas en 11 para 10, pero más allá de esa expulsión, el Madrid que nunca hay que darle por muerto, que siempre tiene esa chispa de individualidad, esa chispa no de fortuna, sino de calidad, que si no está en lo colectivo bien, pues siempre le aparece a alguno de sus jugadores, bien sea Vinicius, bien sea Benzema, apareció Rodrigo Gómez con un auténtico golazo, Modric que no está en su mejor momento, Kroos que también parece que no está bien, Camavinga que parece que ser los que están físicamente más frescos, parece ser los que están dándole ese ritmo competitivo al Madrid, Camavinga, Nacho, en este caso también Ceballos, ese tipo de jugadores, Rodrigo Gómez que tampoco tiene tantos minutos como a priori podría parecer, los Valverde, Modric, Kroos, Rudiger, Militao, parece que volverá a estar otra vez a tope, pero esos jugadores que he comentado, que parece que están físicamente un poquito más fundidos y que eso puede igualar una balanza, que la Real, pues por todo lo contrario, más que físicamente fundidos, viene de tener muchísimos jugadores tocados, se perdió a Merino para prácticamente un mes, David Silva se ha confirmado también que es baja para este partido en el Santiago Bernabéu y jugadores que salieron tocados del partido del Camp Nou, como Pablo Maní que le vimos fundido, como ese pisotón de Lewandowski a Diego Rico que le deja ser seria duda para el Bernabéu, es verdad que tenemos a Jem Muñoz que debutó allí y por qué no de hacerlo de la misma forma y con el mismo resultado y jugadores como Jarzabal también que terminó tocado, como Soros que ya sabemos que tiene la rodilla de aquella manera, Kubo que tuvo que forzar también el Camp Nou, la Real pues que si parecía que volvía del Mundial con muchísimas cosas buenas, pues todas las lesiones han llegado de golpe, todas las molestias han llegado de golpe, parece que le ha mirado un tuerto al conjunto a Immanuel Guazil, pero más allá de eso es que muy bien repite Immanuel Guazil y también dijo, Aricel Ustondo no hay excusas, hay que mirar hacia adelante y teniendo en cuenta que el Madrid está tocado físicamente y que la Real pues tiene jugadores de plan B que tienen físicamente esa potencia, porque ya vimos a Baranechea que terminó muy bien en el Camp Nou, a Robert Navarro que también lo está haciendo muy bien y que jugadores de segunda línea que quizás no tengan tanto protagonismo, pues le están dando ese plus al equipo que pues faltando los más importantes, pues bueno, pues siempre es importante tener una gran plantilla, tenerlos a todos enchufados, lo dijo Manuel a la primera temporada, que necesita que los potrillos que vienen desde abajo pues tiren y tiren y empujen y lo hagan y ayuden ya desde ya y bueno, pues lo son las Agastia, Nermartín, Robert Navarro, Baranecha que no es un potrillo, pero bueno, que tiene 20 años también, pues esos jugadores, ese tipo de jugadores tienen que tirar del carro, por suerte la línea defensiva, excepto lo de Diego Rico, pues mantenemos esa solidez, pues con Ariz en la derecha, con Zubeldi y con Rubio Román, que parece que cada día están sintiendo muchísimo mejor y parecen más inexpugnables a ese gol del Barça, pero más allá de todo eso, le cuesta a los equipos hacerles ocasiones a esta línea defensiva, parece que puede entrar a Yen por esas molestias de Diego Rico y en el centro del campo, pues todo pinta que Zubeldi y Mendy con Bryce, veremos si Pablo Marín llega para poder jugar, si lo va a hacer Illa Ramendi en detrimento del Riojano y luego arriba, pues Sorloz que parece fijo y los demás, pues veremos en qué tipo y estado de forma están, Barrenechea que tuvo unos minutos en el Camp Nou, tuvo la segunda parte, pues puede entrar como titular en el Bernabéu, pero lo he dicho, va a ser un partido muy igualado por todos los condicionantes que hay, es verdad que la temporada anterior también parecía que la Real llegaba en buen momento, pero dos buenos tarpazos desde fuera de la área, pues mataron al conjunto Chururdín, pero que esta temporada está demostrando que sabe minimizar, que sabe plantear muy bien los partidos, que sabe llegar fresco al final de los encuentros, pero que por el otro lado el Madrid, pues que también llega muy bien a los finales del partido, aunque parece que está muerto, siempre tiene esa chispa, siempre tiene ese cambio de ritmo, ese cambio de sentido, de juego y de voracidad, pues que la Real tiene que estar muy atenta y esperemos, pues que después de este pequeño Everest, después del Everest fue el Camp Nou, pues ahora toca el K2, pues después de esta pequeña racha de montañas, pues parece que viene un pequeño valle, vamos a intentar terminar esta escalada, pues con muy buenas sensaciones, creo que el equipo, más allá de la derrota el otro día en el Camp Nou, demostró el orgullo y el coraje y que es un equipo muy bien trabajado y muy bien hecho por Immanuel Alguacil, veremos si lo vuelve a refrendar en el Bernabéu y por contrario que pasó en el Camp Nou, pues en vez de volverse vacío, se vuelve con un botín muy importante para seguir en esa lucha por el tercer puesto, para seguir en esa lucha por entrar en Champions la próxima temporada, porque creo que la Real está demostrando que es un equipo totalmente hecho, totalmente reconocible, un equipo muy sólido, muy bien trabajado, que estudia muy bien a los rivales, que sabe por dónde encontrar las cosquillas del rival, que sabe por dónde, que no le encuentre las cosquillas a la Real, pero claro, se enfrenta a uno de los equipos más fuertes del mundo, probablemente ahora mismo quizás el mejor equipo del mundo, dejando de lado al Marcelo, al que está intentando la Premier, pero que el Madrid que parece que cuando no juega bien siempre gana y cuando juega bien te arrolla, así que la Real tiene que intentar minimizar a los Benzema, a Vinicius que no esté cómodo contra Aritz Luzón y que lleguen a ayudas, y que los Modric y Kroos, que suelen ser los que más cómodos suelen jugar, que parece que están fundidos, pues no entren en contacto con la pelota y que le den ese fútbol que tanto tiene el Madrid de tres cuartos para adelante, a priori parece que Ceballos puede darle esa frescura, veremos si Ancelotti sigue apostando por las vacas sagradas o le da minutos al sevillano, así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta jornada, que la Real se vuelva por favor con buenas noticias del Bernabéu, más allá de quizás un buen resultado, que no vuelva con más lesionados, que empiece a recuperar jugadores, porque va a haber un pequeño parón de partidos o pequeños sprints de partidos, ahí de la Real, que hasta que no llegue la eliminatoria de Europa League, pues va a tener por lo menos un concho de semanas más o menos limpias para poder afrontar de domingo a domingo, de sábado a domingo, así que bueno, veremos si la Real empieza a recuperar efectivos, porque lo va a necesitar en esa lucha por el tercer puesto, que esperemos que la Real consiga lo de siempre, like, suscribíos, os dejamos aquí la campanita, seguid nuestras redes sociales como siempre, 90fc barra baja, en TikTok, en Instagram, en Twitter, YouTube, donde queráis, ahí estaremos, y si nos queréis seguir también las cuentas personales, tanto a Sansi como a N como a mí, también probablemente seáis bienvenidos, así que esto es todo, vamos a afrontar el partido con el Bernabéu con optimismo inusitado, porque la Real lo está demostrando, está demostrando que más allá de las bajas, puede competir ante estos equipos, y vamos a confiar en los de Immanuel Guacil.